Voy a saludar a Ricardo Román, especialista en educación. Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido a Láser, bienvenido a Animales de Ciudad. Te mandamos un saludo, es un gusto conocerte. Creo que se ofreció la imagen, ¿no? Se ofreció la imagen. Bueno, no nos está copiando. Vamos a solucionar el inconveniente. Vamos a dialogar de algo que nos parece también fundamental porque se están reuniendo los más reconocidos futuristas del mundo y la sociedad civil con el objetivo de mejorar nuestras ciudades de manera sostenible y amigable. Ahora sí hemos recuperado ya la comunicación. Ricardo, te decía buenos días, bienvenido a Radio Láser, bienvenido a Animales de Ciudad. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar en la ciudad. Hemos estado un poquito interferidos, hemos estado más que por el hotel, pero lo pasamos muy bien. La gente es tan cariñosa en esta ciudad, en este país, que nos encanta venir para acá, sobre todo a lo que venimos a hacer, que es hablar aquí de innovación, de cambio, así que siempre nos encanta. A ver, por favor, Ricardo, vamos a adentrarnos en estos detalles, en este evento que se lleva a cabo del 9 al 12, y que, claro, aglutina todos estos detalles a los que vos ya estabas haciendo alusión. A ver, cuéntanos, por favor. Sí, esta va a ser una semana, está siendo una semana. Algunas cosas son online, otras son presenciales, dependiendo de la situación de la ciudad, pero lo que buscamos acá, y nos invita a Unifrance a hacer su Future Week, y a la cuarta, esta es la 2021, a hablar sobre cómo mejorar la ciudad, cómo mejorar la salud, cómo mejorar la educación, y mucho en el centro, los dispositivos tecnológicos que se llaman los Fab Labs, que son los centros de innovación, que está acá la gente de Perú, estamos nosotros, para conversar cómo pueden ayudar a la innovación y el cambio en las ciudades. La idea es que juntar, reunir personas, jóvenes, estudiantes, académicos, investigadores, a conversar del futuro, como nos imaginamos, Santa Cruz, del 2030. Lo tuyo no es menor, Ricardo, porque la presentación tuya es como director del Colegio Albert Blenz Gana, de Santiago de Chile, y desde tu labor has logrado situar a la institución como uno de los mejores 100 colegios del mundo. Pero estamos hablando de educación, algo tan, pero tan fundamental. ¿Cómo le hiciste? Preguntarán. Y Ricardo, ¿responderá qué? Bueno, esto es un proceso que ha tomado unos 5 o 6 años. Sobre todo, nosotros nos dimos cuenta, nos hicimos cargo que la educación, como está hoy día organizada desde hace 300 años, está formando a los jóvenes para el pasado y no para el futuro. El tipo de habilidades, las metodologías tan obsoletas, o por lo menos son incompletas, y había que ampliar lo que los niños tienen que aprender, las habilidades del futuro, las habilidades del siglo XXI, como tecnología, como creatividad, fortaleza emocional, y también, sobre todo, la manera en cómo se aprende, que es de una manera mucho más activa, con juegos, con emociones, usando mucho las tecnologías. Y eso es un cambio bien profundo, porque los colegios culturalmente están formados de otra manera. Entonces, nosotros nos damos cuenta que estamos haciendo una disrupción a nivel mundial, y así nos ha reconocido esta fundación, en la manera como entender, organizar, gestionar los colegios, con robótica, con impresión 3D, con trabajo con bacterias y ADN, biohacking, con yoga, con meditación, con cultura. Y eso también es un motivante, porque una de las cosas que pasa es que los estudiantes se aburren mucho en el colegio, y también los profesores se agobian mucho, y de eso también nos hemos hecho cargo. Y es un tema que hay que comenzar a irradiarlo a todo nivel. ¿Cómo miran a la educación, desde ese espacio, a la educación en Bolivia, Ricardo? Sí. Bueno, justamente por eso nos encanta venir, porque es una manera de dialogar y compartir, compartir lo que hemos aprendido con otros colegios. Acá el escenario es fantástico, porque Unifrance es como una continuidad también, tiene más o menos el mismo espíritu de innovación y transformación de la educación y desarrollar la habilidad del futuro, de una manera práctica, tecnológica. Así que el mejor escenario es para que nosotros podamos reunirnos con otros directores, con otros directivos, con otros docentes, con estudiantes, y compartir estas cosas, estos aprendizajes, de una manera experiencial y lúdica. Bueno, Ricardo, ¿todavía la gente tiene la oportunidad de conectarse? ¿Lo puede hacer a lo largo de estas horas, de estos días? Exactamente. Se llama, está en Future Week, www.week.org Esa es la página de la semana, y ahí está todo el programa, el programa ha tenido algunas modificaciones por lo que está pasando en Santa Cruz, pero seguimos haciendo las mismas cosas con el mismo espíritu, pueden participar, también está en las redes sociales, en YouTube, lo pueden buscar, y lo que ya haya ocurrido lo pueden ver en video, y son muy interesantes, no se lo pierdan. Esta tarde, a las 3 de la tarde, vamos a tener los primeros talleres tecnológicos, hemos traído una serie de dispositivos que los podemos hacer también online, a distancia, y queremos que, sobre todo, los educadores, los directivos de colegio, las familias de los alumnos participen, porque es una manera de acercarse al mundo del futuro, nosotros tenemos desarrollados los talleres de la manera más práctica, más fácil, así que una persona puede aprender robótica, puede trabajar con inteligencia artificial, en un par de horas, y puede tener una experiencia muy, muy interesante de futuro. Enorme invitación, más de 30 expositores, 11 internacionales, entonces, compartiendo con nosotros espacios de tecnología, educación, y prospectiva. Muchas gracias, Ricardo, que te vaya muy bien, ha sido un gusto. Muchas gracias, gracias a Unifra de Bolivia, estamos encantados por acá, hasta luego. Bárbaro, que te vaya muy bien. Qué bárbaro, ¿no? Imagínese, haber puesto un colegio, entre los 100 mejores del mundo, entonces, vale la pena ingresar. Esto debería ser muy habitual para todos, tendríamos que tener ese ejercicio, en razón de investigación, para saber, porque, digo, no hay que dejar pasar la oportunidad de tener un profesional de las características, en este caso de Ricardo Román, al que lo estábamos escuchando hace instantes, al que lo estábamos entrevistando, y uno dice, ¿de verdad? ¿Cómo le hizo? Más en un tema, donde tenemos una deuda pendiente de la vida, ¿no? que es el tema de educación.